¿Cómo te llamas? Vanessa Guadalupe Sandoval Juárez ¿Cuántos años tienes? Once Cuéntanos Vanessa, ¿por qué te gusta andar en bicicleta? Porque creo que es un medio de transporte barato, no gasta dinero, no gasta gasolina y no contamina al ambiente En algunas semanas mi papá siempre, cuando salgo de la escuela lleva mi bici Y ella me voy a mi casa con la bici y mi papá viene caminando Y es difícil venir a la escuela en la bici porque no hay lugares para las bicicletas Para los que quieren ir en bicicleta ¿Por qué te gusta venir al pueblo bicicletero? Porque sí me gusta y es porque es muy divertido, siempre reímos Me hago más amigos de bicicleteros Y porque son muy buenos conmigo todos los de Pueblo Bicicletero Mi interacción que hago con los autos casi no me gusta viajar en carro, ni en autobús, ni en camión Porque a veces chocan y si me toca uno de esos, pues ¿qué hago? Si se voltea el camión y no tenemos escapatoria, pues ¿qué hago? Mejor en bicicleta Y prefiero caerme mejor que en vez de tener un accidente automovilístico Los invito a que vengan a Pueblo Bicicletero y den una pedaleada con nosotros Para que se diviertan y pasen un buen fin de semana divertido ¡Pueblo!